El juego está elaborado para Hacer una reedición de las dos entregas anteriores Siendo la misma historia de sus antecesoras Pero en este se incluye una serie de mejoras técnicas Nuevos objetos, tiendas y lugares Además de que agregaron unos capítulos especiales Donde se viven historias inéditas Controlando a otros personajes del juego Como por ejemplo dándonos un par de arcos Sobre que motivó al Gran Bluff a ser explorador O que sucede con Growbile y Doxnoil en el futuro El juego cuenta con nuevas posibilidades En lo que al Pokémon inicial se refiere Disponiendo en esta ocasión de 21 Pokémon Teniendo 5 Pokémon más que sus antecesores Siendo estos Bulpix, Riolu, Fumpy, Eevee y Shinx También Chiming, Arceus y Giratina aparecen en el juego Chiming lo hará en un lugar nuevo del campo de Gracidias Mientras Arceus aparecerá como una estatua en la Torre del Destino Mientras que podremos observar a Giratina en su forma original Contaremos con objetos claves para reclutar de manera más fácil Como lo son Lazo Amistad y Máscara Oro Que son de una ayuda factible a la hora de reclutar a cualquier Pokémon Mientras que Flauta Hielo nos ayudará a reclutar a los Pokémon tipo Hielo El Bicorneta ayuda a reclutar a los Pokémon tipo Planta Mientras que Cuerno Roca nos ayudará a reclutar a los Pokémon tipo Roca Tambor Fuego nos ayudará a reclutar a los Pokémon tipo Fuego Mientras que Aeromelódica ayudará a reclutar a los Pokémon tipo Volador Y Acuamónica nos ayudará a reclutar a los Pokémon tipo Agua Se nos presentan nuevos apartados en el menú principal Que cuentan con 5 misiones especiales Que irán apareciendo mientras avanzas en el juego También contarás con un nuevo capítulo especial Tras finalizar el juego en la aldea de Chiming La Cumbre del Cielo Además de que podremos acceder al apartado llamado Gramola Celeste Donde podrás oír todas las canciones del juego Que hayas escuchado previamente durante la historia Y podrás acceder a ella cuando completes completamente el juego Hacia aparición una nueva localización llamada la Cafetería Espinda Donde podrás preparar bebidas o jugar a la lotería También una vez que completes el juego podrás acceder al Bosque Misterioso Donde desbloquearás el manantial luminoso Allí podrás evolucionar a tus Pokémon Si sigues los mismos patrones que se usan en las ediciones Diamante Perla y Platino ¡Gracias! ¡Gracias!